¡Ahí va! El Salvador, danza clave te canta El pueblo salvadoreño tiene el cielo por su ven Sanal de su dignidad en la búsqueda del tiempo En que florezca la tierra por los que han ido cayendo En que venga la alegría a alabar el sufrimiento En que venga la alegría a alabar el sufrimiento Y con mucho amor, esta es la folclórica La cumbia nació en Colombia, una tierra trópica Con gaita, cuiro y tambores que te invitan a bailar Con gaita, cuiro y tambores, ay papi quiero gozar En mi país la cumbia es la reina Es la que alegra los carnavales Con el aroma en los cafetales Soy mi cumbia salvadoreña Oh, 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 oh ¡Ahí va! Somos como muralla Grandeza en el corazón Cantemos de todo el mundo Lo grande que es mi país Somos como muralla Así nos hizo Dios Ser gente de gran coraje En momentos de valor Lo grande de nuestra gente Está en su corazón Superando mucho empeño Todas las vecinas Superando muchas nuevas Que Dios nos pone al andar Salremos siempre adelante Mi padre agrandecerá Tardecerá Pamaqueo I do it for you I don't need nobody They do it like people Pamaqueo Pamaqueo DJ, ponlo ya Pamaqueo 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 Tengo sitio, quiero un beso, dame mi de tu colmena, que sabe azúcar de caña Besitos de pilón, suavecito, besitos de pilón, sabrosón 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 Oye papi dame un poco, de tus besitos de loco Eres como hierbabuena, por eso yo soy tu nena Besito de pilón, suavecito, besito de pilón, sabrosón 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 Venga a bailar conmigo mi amor, que te gustará Ven a bailar conmigo mi amor, ven que te gustara Ven a bailar conmigo mi amor, ven que te gustara Porque yo te quiero, porque yo te adoro Porque yo te quiero, porque yo te adoro Eres mi hermosura, eres mi ilusión Eres mi hermosura, eres mi ilusión Pero ven a bailar conmigo mi amor Ven que te gustara Ven a bailar conmigo mi amor, ven que te gustara Tembo, tembo Eso Mi pueblo se veían las luces, las lindas luces de la gran ciudad Y mi familia, una familia pobre, pero yo soñaba con ser un rey Y mis padres siempre luchaban, para mantener bien nuestro hogar Y me dieron consejos sabios, los que aplicaron en mi andar Ay, como recuerdo aquellos momentos que de niño viví Ay, cuando era chiquillo, me ganaba la vida con alguna canción Ay, hoy todo es diferente, pero yo no me olvido, donde nací Ay, 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 solo queda un recuerdo Mi familia, mi gente, los que siempre amaré Y con el sabor de René Alonso y su banda láser Ura, 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 mami Chucha, sí, 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 sí Yo soy guanaco y voy a invitarlos para que venga a saborear conmigo Esta comida que en El Salvador siempre acostumbro y me gusta comer Son pasteles, no, no son pasteles Son tamales, no, no son tamales Son garrobos, no, no son garrobos Huevos fritos, no, no, no A mí me gusta la pucosa, un curtido de salsa de tomate A mí me gustan las pupusas y tomarme una taza de café A mí me gustan de queso revueltas o de chicharrón Me criticas y reprochas Quieres que seas mi amante y siga casado Quieres que deje a mi esposa y solo contigo me quede atado No entiendes el privilegio de ser amante y no estar casada Pues todos tus compromisos son compañía, colchón y almohada Tú sabes que ser señora implica mercado, plancha y cocina Le espero casa ordenada, niños enfermos ni medicina Ser amante significa ser el amor siempre así dispuesta Y disfrutar lo prohibido entre copas, cenas y carcajadas Y tú debes escoger si esposa o amante ser Quererme y darme placer o dejarme de querer Esposa o amante, pero tolerante Esposa o amante, pero que me aguante Y entiérramelo despacito, papi Tu contente femenino ¡Ay! Como soy enterradora y barato como yo Ayer me dijo Marcela Ay señora enterradora, mi marido se murió Usted fue cuando me lo entierra Le dije yo se lo entierro, le dije yo se lo entierro Le cobro dos mil besitos Vete tranquila Marcela, se lo entierro como quiera Y luego sube en el guirrito Ay se lo entierro por la noche Ay no, no Se lo entierro por la tarde O se lo entierro en la mañana Lo voy a pensar Se lo entierro en cualquier parte Si me encontré Se lo entierro en el Perú Ay se lo entierro en Colombia Pero rápido En México se lo entierro Ay si por favor Se lo entierro en Panamá Que rico Se lo entierro en Ecuador Papi Ay se lo entierro en Bolivia Se lo entierro en Uruguay Hazlo rápido y se lo entierro en Argentina Y de aquí en El Salvador También entierramelo papi Cuántas complejas, cuántos engaños Yo he sufrido Por un amor Que me ha pagado mal Mi corazón Ya está cansado De tus mentiras Por eso hoy Se los vengo a dejar Barato Yo vendo un corazón Barato Porque a mí me engañó Barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato Yo vendo un corazón Barato Con esperanza de amar Barato ¿Quién me puede ayudar? Barato Ah, 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 ah Ah, 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 ah Mi novio Mi novio Mi novio Mi novio Mi novio Se molesta conmigo Mi novio Se molesta conmigo Y yo no sé por qué Y él dice Que soy muy a la antigua Y ya no sé qué hacer Cuando vamos al cine Me comienza a acariciar Yo le aparto la mano Cuando me quiere tocar Una noche en un baile Comenzamos a bailar Él quería bailar pegado Pero no quise aceptar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sentí una cosquillita Sentí una cosquillita Sentí una cosquillita Una cosquillita Una cosquillita Sentí una cosquillita Sentí una cosquillita Sentí una cosquillita Una cosquillita Una cosquillita Señoras y señores, damas y caballeros Y con ustedes, la mujer más controversial Laura, en América Y un saludo de la copilada Aplausos al favor Señorita Laura, señorita Laura El que no llora, no mata Señorita Laura, señorita Laura El que no llora, no mata Bienvenidos a mi, no mata Hoy, el que no llora, no mata Oiga, señorita Laura Yo soy una desgraciada Mi marido se me fue A vivir con la empleada Qué belleza Que tú es el marido de la señora Yo me parté con la criada Pues me pareció muy bella Ayer como hace tiempo Yo tuve un hijo con ella Yo no quiero a mi mamá Porque una noche de enero Cuando llegué de la escuela Estaba con el dinero Increíble Que pase de llero Yo me acostaba con ella Para defender mi ofría Antes de ser la empleada Que ella era la amante mía Dios, que me hace la descarada de la empleada Como te conocí Tú eras una mujer felizmente casada Decías Y yo no te exigí Menos y condición Para vivir conmigo Seguro Porque si es el amor No firmamos papel Serás sin condición Dijimos Yo en que celas Me pides Me incorporas Me exige Y te juré Foto de castidad Foto de castidad Mención de honestidad Tarjeta de castrado Carta de impotencia De infinidad Foto de castidad Mención de honestidad Tarjeta de castrado Carta de impotencia De infinidad No puedo con tu celo Yo te ofrezco mi cielo ¿Y prefieres? Invierno parado Ya vienen de vacaciones Todos los salvadoreños Viviendo las tradiciones Alegran sus corazones Con luces y bellas rosas Todas sus lindas carrosas Bonita y muy preciosa La reina majestuosa Comienzan los carnavales Toda la gente bailando Otras están cocinando A todos los que han venido Estamos agradecidos Contentos y muy alegres En este pueblo querido Bunga, Bunga, Bunga Bunga, Bunga, Bunga Rebex Rebex Mi vida Deja de tanto llorar Te robaron la sortija Ahora Pide al santito del monte Que la puedas encontrar Si es que alguien te le esconde Que se deje de bromear Si es que alguien te le esconde Que se deje de bromear Que aparezca tu sortija Cosa buena Cosa buena, cosa buena Bunga, Bunga Bunga, Bunga, Bunga Voy a cerrar con llave Las puertas de mi corazón Porque estoy desilusionado Porque tu amor se terminó Y yo te quería Y por eso un día Tu cuerpo sediento Que no veré jamás Tal vez tu juego Lo que deseo Que ya satisfecho No quisiste más Tengo El corazón cerrado El corazón cerrado Por tu amor Tengo El corazón cerrado Desde aquella tarde Que dijiste adiós Tengo Que marcharme lejos Y borrar tus besos Y por eso peor Tengo el corazón cerrado Y hasta el nuevo aviso Para nadie estoy Tengo el corazón cerrado Y hasta el nuevo aviso Para nadie estoy Y a tener toda la belleza De esa mujer tan angelical Ella decía Bailar sabroso Y me gustaba Su resonar Yo ya quería Sentirla mucho Y poco a poco Me dio su amor Y resultó Como una matraca Más bulliciosa Al poderla amar La matraca Taca, 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 taca La matraca 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 Taca, taca, taca ¿De qué te quejas, Ramón, de qué te quejas? Y no se pacho a su compadre tras las rejas Sigues cargando, Ramón, sigues cargando Si quieres verte por la calle caminando Así comienza la historia de dos besos Con la que a veces mi abuelo me dormía Quiero decirte, mujer, que nuestras vidas Son este cuento demasiado parecidas Cariño mío, vida de mi vida Árbame mi alma, sólo escúchame Si ya no me amas, ¿para qué te quejas? Si quieres ser libre, sólo estar va bien Que si te quiero, que si por ti me muero Que a ti no te importo, vente, olvídame Si ya no me amas, ¿para qué te quejas? ¿Quieres el divorcio? Habla con un juez Ay, esto no es un lamento Y mi grito de batalla Pero mira como tengo Al mirarte bailando Ay, esto es una pena Que me encuentre vibrando Con una linda morena Que me está coqueteando Juntos las mujeres, ganó la cerveza De machos más policiados Juntos les muestra grandeza Soy Simón Soy un macho de verdad No me donanme Soy un macho de verdad Soy un macho de verdad No me donanme Soy un macho de verdad Un macho de verdad Un macho de verdad ¡Entra la locura! ¡Nueva sangre! Día de mi tierra Es el salvador La llevo en la sangre Con mucho sabor La llevo en la sangre Con mucho sabor Es un melodía De felicidad Llena de alegría Todo el salvador Llena de alegría Todo el salvador De mi tierra Cumbia de mi tierra Cuando te oigo Tú me haces bailar La tristeza que llevo en el alma Con tu ritmo Yo puedo olvidar Cumbia de mi tierra Es el salvador La llevo en la sangre Con mucho sabor La llevo en la sangre Con mucho sabor Nueva sangre Nueva sangre ¡Gracias por ver!